¿Qué tal mi gente? Bueno, ya viene, ya empieza el fin de semanita, espero que lo paséis en grande con vuestros amigos y familiares. Y bueno, vamos con una noticia bastante impactante y es que hay algunos que están saliendo de mediaset, en este caso un directivo, Valdomero Toscano, que está alargando fiestas. Yo me alegro, me alegro que cuando uno no se siente que haya salido por la puerta que debe de salir, y ha salido por la puerta atrás, pues oye, dé un puñetazo sobre la mesa y diga, oye, que es que yo he estado aquí X años y no se me ha tratado a la hora de salir como yo creía conveniente, ¿no? Entiendo, ¿no? Además con cierta edad, ciento empaque y bueno, entiendo que lo que ha dicho, bueno, suscribo incluso todas sus palabras, habla de despidos masivos, habla de despidos masivos que van a haber, o sea, más los que ha habido e incluso al final del comunicado deja entrever, y bueno, lo dice claramente, deja entrever y dice claramente, mejor dicho, que esto quizás es una estrategia para que vayan tan mal, tan mal, tan mal las audiencias para poder justificar un posible ERE. Es decir, que al final voy a llevar razón con eso de que van a cambiar el logo, de que van a cambiar el nombre para refundarse de nuevo, ¿vale? Por informaciones que me llegaron hace varios días, no sé qué quieren ganar con esto, porque al final lo que hay que intentar cuando una empresa da mal es ver los problemas e intentar atajarlo, no aumentarlo. El caso de Jorge Javier Vázquez, Jorge Javier Vázquez sé que cobra mucho, pero sabemos que con tres o cuatro anuncios, cinco o diez anuncios, no sé cuántos son exactamente, tenéis pagado su minuta, ¡pum!, fuera. De verdad que vais a perder tiempo en hacer una prueba piloto que se enfrente a Pablo Moto intentando hacer entrevistas a los Joaquín, Willem, Mij y compañía cuando ya la ha hecho Pablo Moto, y creéis que va a funcionar cuando Pablo Moto en el hormiguero ya tiene hecho, ya tiene su clientela fija. ¿Lo van a cambiar por Jorge Javier? Que la gente a día de hoy lo detecta, en su mayoría, ¿vale? Voy a ser objetivo, en su mayoría. La verdad que es un disparo al pie, una pérdida de tiempo y una pérdida de dinero. Pero bueno, vamos con este comunicado y este escándalo que está azotando Mediaset y es que nada más y nada menos que un directivo avisa de despidos masivos y raja contra sus altos mandos. Valdomero Toscano, el director de producción de programas de Mediaset, sentencia a la cúpula directiva y los cambios en la compañía. Mediaset España iniciaba a principios de 2023 una nueva etapa tras la histórica salida de Paolo Basile tras 23 años como consejero delegado del grupo. En su lugar, Borja Prado se mantenía como presidente de la compañía y Alessandro Salem llegaba de Italia para ocupar el cargo de consejero delegado. Al final yo creo que Borja Prado está ahí para dar nombre y para acusarlo de si falla algo, que no sea Alessandro Salem, el italiano, que sea el español, el que falle, ¿no? Es la sensación que a mí me está dando. Bueno, seis meses después, el balance de esta nueva cúpula directiva de Mediaset no es nada lagueño a juzgar por las audiencias tanto de Telecinco y de Cuatro. En concreto, los datos de la cadena principal del grupo son los peores de su historia tras la cancelación de Sálvame. De hecho, bueno, esto venía de atrás, ¿vale? Es verdad que se ha acentuado más con así en la vida, pero que esto venía de atrás. Que no es decir que los informativos Telecinco estuvieran bien. 25 palabras, reacción en cadena, bueno, todo lo que se ha ido poniendo, ¿no? Miel, la venganza, en fin, todo lo que se ha ido poniendo. Café con aroma de mujer, Got Talent pegó un bajonazo. Bueno, de hecho, está a escasos días de ver cómo Televisión Española le ha arrebatado el segundo puesto en el mes de julio. Ya creo que para los días que computan y lo bien que está Televisión Española últimamente, que va brutal, yo creo que ya se lleva la segunda plaza. Bueno, en este contexto, un ex directivo de Mediaset se ha soltado la lengua y se ha despachado como nunca contra la nueva cúpula directiva de la compañía italiana y anuncia un ebre con un despido masivo de trabajadores. Valdomero Toscano, quien fuese director de producción de programas de Mediaset España, hasta que fue despedido hace unos meses, se ha pronunciado como nunca antes contra las decisiones que están tomando Borja Prado y Alessandro Salem como mandamase. La cadena para la que trabaja durante 14 años sigue en caída libre de audiencia. Anoche su oferta de Prime Time no llegó ni al 9% de share y estuvo por debajo de 900.000 espectadores. Presaba el directivo en su cuenta de Instagram haciendo referencia al dato que anotó Telecinco el pasado martes con el mínimo de Me Resbala, que no está funcionando. Mira que era un programa que venía de Antena 3, que venía, que allí, bueno, había tenido buenas audiencias, y bueno, contratan o digamos que firman un contrato con una plataforma o con un programa que, bueno, había tenido cierto éxito en Antena 3, pero incluso con las mismas personas prácticamente y no funciona, ¿no? No es que me alegre, pero la verdad es que me resbala, ¿vale? Jugando un poco ahí con la palabra del programa. Prosigue diciendo en un claro juego de palabras al aludir al programa de humor que presentará Álvarez y que ha supuesto la llegada de Shine Iberia a Mediaset. No veo ni talento ni manera de reconquistar el liderazgo que tuvo durante años. Con su pan se lo coman. Pero lejos de quedarse ahí, Valdomero Toscano, y aquí viene lo gordo, lo gordo. Es mucho más duro al hablar del futuro que le espera Mediaset tras todos los cambios realizados. ¿Les va a costar enmendar tanto error? Quizás es una estrategia para entrar en pérdida, justificar en ERE. Ahí lo dejo. Pero yo sinceramente no lo entendería porque digo yo, bueno, no es más fácil reconducir los que entienden de esto. Yo creo que, a ver, claro, si tú me dices, Enrique, es que si todos intentan reconducir, habrá alguien siempre que tenga que perder, ¿no? Sí, pero Telecinco sí ha sido líder desde el año 90 en todo hasta hace escasos meses, que ha sido líder, bueno, hasta hace escasos meses, en las mañanas, un poquito en las tardes, los fines de semana con fiestas, y hasta hace dos años. En todo, todo consecutivamente, durante más de veintitantos años, digo yo que ellos sí sabrán reconducirlo, que no lo va a saber reconducir, es alguien que no se ha dedicado a esto. Entonces, sí que es verdad que una cadena fuerte como Mediaset, sí debería de tener la clave como para decir, mira, si tiramos por aquí, por allí, no puede salir. Pero sería más fácil reconducirlo que intentar que vaya peor y hacer un ERE. En un ERE todos pierden. Pierden la empresa, pierden los trabajadores y pierden hasta el Estado, el dinero. Entonces, aquí pierden todo. Yo no veo lo del ERE justificado, como dice aquí Baldomero, no lo termino de ver, porque al final pierden todo. También va a perder Mediaset. ¿Qué gana Mediaset? Que hasta hace dos años, insisto, llevaba casi 30 años siendo líder, de repente caer en quiebra. Una supuesta quiebra. No le veo sentido. Sinceramente no le veo sentido. Pero bueno, ya sabéis cómo son estas cosas. Este es el comunicado de este señor, Baldomero Toscano, el directivo de Mediaset, que bueno, por lo que sea, han sido despedidos. Y además anuncia que va a haber más despidos. Despidos masivos. Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con estas cosas porque claro, cuando empiezas a despidir masivamente y claro, gente que en teoría te ha tenido como líder durante muchísimos años y te estás deshaciendo de activos en la empresa que te pueden ayudar, al final te quedas con menos trabajadores que te pueden ayudar a sobrellevarlo. En muchas ocasiones entiendo que tenga que haber un reajuste, un pequeño reajuste. Lo puedo llegar a entender. De hecho, se hizo el reajuste hace un par de años con el tema de maquilladoras, no sé qué, no sé cuánto. Se hizo ese reajuste. Pero al final lo que va a hacer esto es un canal no, no creo que era, ¿no? Los que sois de Valencia creo que era el canal no, el 9, que al final quebró y desapareció. En fin, esperemos que no pase eso. No por nada, sino porque al final no tienen la culpa los redactores, los guionistas, los reporteros, los informativos. Pero, en fin, son tantas las personas que acabarían en el paro que no lo veo justo, ¿no? Los maquilladores, los no sé quién, en fin, los dos guardas de seguridad, en fin. Bueno, mi gente, esta es la última hora sobre este asunto, este directivo que carga contra Mediaset, muy enfadado por su salida y que anuncia medidas drásticas que puedan hacer caer aún más las audiencias de Mediaset España y además dando a entender que lo hacen a conciencia para llegar a un eres. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Opinión. Un saludo. Opinión.